Caminando por las calles de San Pedro Sula Estamos aquí en el parque central de la ciudad industrial de Honduras Vamos a hacer un breve recorrido de acá, ¿verdad? Para conocer que poco a poco se está restableciendo lo que es el negocio, el comercio y la industria Debido a que la pandemia a muchas personas tuvieron que cancelar sus comercios Debido a que esta situación cerró ciudades completas Aquí caminando por las calles, avenidas y parques de la ciudad industrial De San Pedro Sula Bueno, el mochilero 1413 Anda Conociendo un poco y también para que los amigos que vengan a visitar San Pedro Sula Tengan la oportunidad de venir a disfrutar lo que es la gastronomía Así que mochileros A nivel del mundo Suscríbanse Muy pronto vamos a estar en cualquier En cualquier ciudad de Honduras Y también fuera de Honduras Porque gracias a Dios Ya vamos a tener la oportunidad De... Que nos vacunen Y con la vacuna podemos viajar a cualquier país del mundo Bueno, la gente aquí es muy excelente Y hemos tenido este recorrido para que usted Conozca el comercio Acá En el mero Centro de la ciudad De San Pedro Sula Que la disfruten amigos A través del mochilero A través del mochilero micha Itu